bienvenidas bienvenidos cálidos saludo para todas para todos y aquí estamos en la serie italiana torneo que organiza daniel cohen saludos a todos los cracks todas las familias toda la afición muchachos abrazo grande si no están suscritos a nuestro canal por favor invitados activan la campanita se suscriben comparten bueno 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 mati tu turno que tenemos para hoy se como la verdad que por acá a ver otra vez a la roma en un partido bonito y dos resumen de más que tenemos al final la roma forma con oliver khan campbell breckenbeck en bauer a tal y jordi alba frank lampard david beckham cinco enganche arriba cr7 batituta va por izquierda y leónel messi acá tenemos a alison en el otro equipo tenemos a saúl tenemos a coque vamos a ver a quien mantenemos arriba tenemos a luisito suárez tenemos a di maría tenemos también a lío messi en 101 x paso equipazo que trae el cagliari para enfrentar la roma y nada jorgito dale al estallala estallala nene bueno 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 muchachos por favor ya el estadio repleto a reventar saca leo messi del cagliari la tienen acá la envía larga vamos a ver quieren sorprender viene saúl aquí va para lío pero ya la recupera lamper de la roma la roma que va con camiseta blanca pantaloneta vino tinto medias blancas ya la tienen aquí a tal aquí con frank lampard ya si llegan a la mitad de la cancha pero la va a perder la tiene ahora el cagliari va con messi 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 leo messi la tiene la abre con angelito di maría y ya la roma dice un momentico y ya la va a echar pero ya la pierde y la tiene saúl se la hacha que a di maría di maría con saúl saúl con di maría la tocan bonito media cancha y aquí ya la recupera la roma con zico el enganche del equipo romano vamos a ver de menagua de menaire esto empezó bonito y aquí la tocan por derecha jordi alba el lateral izquierdo de la roma la va a devolver con pierna derecha a oliver can su portero que ya despeja con la pierna derecha y aquí van saliendo por la lateral derecha con atal atal ha hecha la media cancha con frank lampard frank lampard la sigue abriendo hacia su lateral izquierdo jordi alba quien la envía larga con batigol y batigol aquí que la hay allá y pero qué pasó muchachos casi casi claro amarilla oiga hasta yo me asusté que codazo le envió ahí este muchacho ahí viene saúl a reclamar que no pero mire vamos a la repetición ahí está bati la está pidiendo bate llega y le mete en que co menos mal no se lo puso y si no lo envía el odontólogo amarilla para su le defensa del equipo del cagliari ya la tiene jordi alba la envía aquí con frank beckenbauer y no pasó nada no se supieron entender señoras señores minuto 17 saca de piso alison pierna derecha balón vuelaba arriba quien la tiene angelito di maría del cagliari que se la echa leo messi muy larga le envió un ladrillo y no la puede capturar y aquí ya la tiene la roma con oliver khan que sale por zona derecha oliver oliver khan y ya la tiene atal atala va abriendo aquí la tiene con leo messi de la roma ahora con david beckham ahora para flan lampa la toca bonito la roma y ahora la va a enviar con pierna izquierda para gabriel omar batistuta que se la envía a la mitad se ver reciente que la pisa cuidado que se viene se reciente viene leo messi de la roma ya la perdieron y sale aquí y marquinhos marquinhos con joao félix joao félix con leo messi leo messi con di maría di maría que la tiene di maría que se va di maría que la perdió ya la tiene oliver khan de la roma con pierna derecha la saca con frank beckenbauer su defensa central la envía para atal y atal se la devuelve a frank beckenbauer y beckenbauer se le echa los dos en tal a campbell y campbell la tiene aquí la echa con frank lamparra vamos a ver frank lampar con jordi alba de menagua hay de menaire porque esto se puso candente el partido muy marcado muy marcado ninguno avanza no hay ocasiones de gol hasta el momento ataque la tiene que la va a abrir se barre el hombre ahí está tomás müller y se barre el el amigo que estaba helado que si no estoy mal creo que es coque ahí está coge o joao félix coque bueno ya saca de mano la roma muchachos la tiene la abre aquí con leonel messi leonel messi que viene aquí por la zona derecha les ganó en velocidad a todos muchachos con la derecha que las entra viene se reciente le va a pegar alizón alizón con el pie la saca y la complementa azule y va a salir angelito di maría aquí con velocidad la tiene saúl la tiene saúl el hombre de las ideas se le echa di maría por zona derecha va saliendo uy la pisa que bonita la piso y ahora saúl por la mitad ya la retrasa le está dando calma un poquitico después del susto que tuvieron los hombres del cagliari y van saliendo aquí por zona izquierda sí la envían aquí para müller müller que la retrasa para joao feliz joao feliz con müller mira cómo está tocando de bonita vamos a ver quién la tiene ahora la tiene leonel messi vamos a ver que si la está levantando leonel messi vamos a ver uy se lo logró sacar y remata y oliver khan o sea cachetadón y cachetadón primero la roma después el cagliari pudo ser acá pudo ser allá y se acaba el primer tiempo mati mati qué ha pasado mijo y bueno el partido muy marcado están las estadísticas una llegada para cada lado la roma que la ha tenido más y al final que se dieron de cachetadón para ponerle picante al partido jorjito dale continua con este partido nene vamos todos a alentar a el equipo favorita bueno ya arranca el segundo tiempo atal sale por la derecha uy qué bonita la hizo atal la tiene con frank beckenbauer uy 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 cambele aquí cambe con lámpara y lámpara y bueno y la tiene jordi alba lateral izquierdo la abre aquí con batigol batigol que se la envía cr7 cr7 que se mira que se pisa que se la envía león el mes y león el mes y que viene que le pega con pierna derecha ah eso sí que paso mate y bueno empieza el segundo tiempo minuto 51 bonita jugada una triangulación donde participaba donde participa CR7, ya al final dio Messi con la pierna que menos sabe, aunque Messi es Messi, sabe con toda la pierna, con la pierna derecha, Alisson no alcanza, y la clava de rastrero suavecito, llega el 1-0, vamos a ver cómo responde el Cagliari, dale, dale, bueno muchachos, minuto 52 ya la tiene, Cagliari saca rápido, con prontitud, con elegancia, con mucha maestría, y bueno, saludo especial y cálido para todos los chicos, todos los cracks, que están participando en este torneo, que organiza el joven Daniel Co, el muchachos, el administrador, el organizador, ya viene Cagliari, acá por zona izquierda, vamos a ver, Leo Messi, pero ya la está perdiendo, la recupera a tal, lateral derecho de la Roma, la tienen acá ya con Campbell, su central, y la envía para Jordi Alba, que la abre, y que la tienen aquí, quien es Batis, si no me equivoco, y aquí la para CR7, pero ya la pierde con Marquinhos, y aquí acaban de pitar, déjenme ver que me confirmen, que pitó el árbitro, si falta, Sico, un poco lejos, 18-20, como 30 metros, barrera nutrida, le va a pegar, Sico, no, se la dio fue al arquero Alisson, que la encajona, Demenagua, Demenayde, respiro muchachos, y ya la tiene aquí el Cagliari, que se va por el empate muchachos, la envía larga para Leo Messi, y la va corriendo, Campbell no se quiere complicar, y se la devuelve a Oliver Kahn, y Oliver Kahn le dice, vamos, vamos saliendo, y se la devuelve con pierna derecha, y aquí la sigue abriendo Campbell, con Jordi Alba, que la envía a la mitad de la cancha con Fran Lampar, que se voltea, y le, ¡ay, ay, ay! Pero, ¿qué pasó muchachos? Llegó acá el hombre del Cagliari, y le metió severa, tremenda barrida, bueno, el partido se interrumpe un momento, hidratación para los jugadores, vamos a ver aquí, va a despejar Campbell, hay más agua, más aire, la envían aquí larga, pero ya la tienen de Di María, sí señores, sí señores, aquí la despejan, vamos a ver el balón, va arriba, va largo, aquí quien la tiene, vamos a ver, se la echan si no estoy mal, ¡ah! Hombre del Cagliari arriba, no alcanzo a ver quién es, pero la están teniendo, y se viene, se viene, se viene, se viene, ya la recupera David Beckham, aquí la forcejea, la tiene, que sí, que sí, que no, hasta que la recupera Fran Beckenbauer, del hombre de la Roma, que la va a tener aquí, que la abre con Leo Messi, para que Fran Lampar la tenga, y la echa suavecito, para su lateral izquierdo, que la echa arriba con Bati, Bati, gol a la mitad con 5, 5 que se la echa a CR7, CR7 que se va a voltear, y viene Rubén Díaz del Cagliari, la recupera, ya están arriba los hombres con Müller, Müller aquí que la tiene con Coque, Coque que la devuelve un poquitín, pero la perdió con Leo Messi, del equipo romano, que la echa arriba rápido con CR7, que se la va a echar a Bati, gol, pero no llega, Zule que la recupera del Cagliari, la envía arriba, vamos a ver, los hombres de Cagliari, ya la perdieron, y ahora la está manejando el equipo de la Roma con Natal, atrás con Beckenbauer, Beckenbauer con Campbell, y Campbell que la abre por zona izquierda con Natal, ataque con Bati, gol, Bati, gol que la tiene, que la pisa, que la va a forcejear, pero ya la pierde aquí con Zule del Cagliari, que la envía rápido, la envía rápido con Luisito Suárez, es el uruguayo, pero no pasa nada, para dónde va Campbell, es para el otro lado, vamos a ver, Demenagua, Demenaire, qué está Zed, qué está Zed, qué está haciendo, ay muchachos, 1-0, minuto 88, esto ya se va a acabar, parece que es victoria para la Roma, no sabemos, en cualquier momento hasta que no pite, ya la tienen acá los hombres de la Roma, se la echan aquí, viene Cristiano Ronaldo, le ganó a todos en velocidad, se va a meter, Alisson está atento, le va a pegar el remate, se barre, se barre, ay, le pega, qué tapadun de Alisson, ay, 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 y esa barrida imprudente muchachos, minuto 91, penal, 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 viene Lío Messi, pierna izquierda, vamos a ver a dónde le va a pegar Messi, gol, la, sol, sí, Mati, Mati, yo te digo que una jugada bonita, Alisson, que hace una tapa, mirá, se acaba el partido, o sea, qué injusto, qué injusto, una jugada desafortunada del Cagliari, y concediendo un penal, el partido debe quedar 1-0, la verdad, queda 2-0, ahí están las estadísticas, lo vimos y lo disfrutamos de esta manera, así que nada, Gurgito, nos quedamos pendientes de lo que está pasando, la Roma luchando por salir de la zona de descenso, ya está llegando a media tabla, arriba se vive con mucho frío, dicen por ahí, se vive una bonita disputa, son 5 equipos buscando el título, y bueno, en la media tabla también se vive una disputa interesante, y atrás, atrás que también hay 3 equipos ahí peleando, la Roma está cerca, pero ya ha salido un poquito de ahí, mirá el gol de Lío Messi, así que golazo que se marcó este pibe, y nada, invitarlos a todas y a todos, para lo que se viene, lo que falta del torneo, ya casi llegando a la mitad del torneo, quedarían los partidos de vuelta, mirá el penal, ya minuto 90 y péguele, y pues nada, un abrazo grande, feliz de estar acá compartiendo el fútbol, futbolito, gracias al P2021 móvil y virtual, lo que traemos de la parte virtual, de la parte real a la parte virtual, así que nada, un abrazo grande, y a continuación sigue el resumen de los otros partidos, quédense, porque esto está que arde. Bueno muchachos, en este partido, la Lazio vence 2 por 0 a la Roma, ahí están las estadísticas, en posición superior a la Roma, pero en llegadas. Gracias. 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 Y bueno, la verdad que a continuación, traemos el resumen de todo, 4-1, apabollea el equipo del Alia Verona, aguante, 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 corazón, aguante, 4-1, ya le contamos que fue lo que pasó, nene. Mirá que en este partido de la Roma mucha concentración, mira, aquí la tiene, y la tiene bien, pero mira cómo la pierde ahí atrás, nada que hacer. La pierde muy, muy ingenuamente, llega el primer gol muy temprano, en el minuto 40, en el minuto 40, mira acá, cuando la pierde llega CR7, o sea, la quita Messi CR7, el gol la pudo echar a la esquina, pero no lo hizo. Luego, ¿qué pasa? Mira este error, Garrafal, como Campbell ingenuamente también la pierde, nene, y llega Messi, se va en velocidad y fusila a Oliver Kahn, 2-0. Eso es el minuto 59, bueno, vamos a ver acá qué pasa. Mira, es que mira cómo, no, y se lo tunelea y todo. Claro que hay que tener en cuenta que Leo Messi es el mejor del mundo y de mi país, argentino, che, ¿cómo está, Leito? Saludes. Vamos a ver lo que pasa al 68, asistencia de Ronaldinho, y viene Kylian Mbappé y fusila. O sea, qué definidor el equipo del Alia Verona ha demostrado una eficiencia del 99%. Mira cómo le pega el 3-0, apabullante, apabullante. Y vamos a ver aquí qué pasa. Aquí que la lucha, que la pelea y en el 78, Lionel Messi de la Roma se clava un gol con la pierna contraria. Vamos a ver acá arriba, eso sí la coloca donde no alcance el arquero. 3-1, pero mira lo que pasa ahora, no me la puedo creer. Mira esta jugada para el 4-1 en el 90, ya acabándose. ¿Cómo pasa esto? Bueno, no se ve bien ahí, pero la tenía también. Y gana, gana bien el equipo del Alacio a la Roma. Muchachos, abrazo grande. Nos vemos a la próxima, sigamos viviendo el torneo italiano, la Serie A. Chao, chao, si les quiere, abrazo grande. Bueno, ya nos despedimos. Muchas gracias por haber estado acá, muchachos. Estamos en lo que es la Serie A italiana y grita gol. Bienvenidas, bienvenidos, nos ayudan a compartir, a dejar una bonita reacción y a seguir disfrutando de esto que es el futbolito virtual. Si no están suscritos a nuestro canal, ya saben, les recomendamos. Abrazo grande, apretón de mano, se les quiere. Chao, chao.